¡Bien! 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 Que baila en el cilindro y sale Feíto este pasaje del partido de los dos lados Sí, desprolijo Bahía muy estático en ataque Quilmes sin encontrar una vía de gol clara Y flojito, como decía Leo el partido hasta el momento Luca Bildosa con el balón La última de este primer tiempo Quedan 10, quedan 9, quedan 8 Bildosa para adentro, se frena, tira, para 3 ¡Bomba de Quilmes! Le dejaron el paso y ahí castigó Bildosa Y se termina el primer tiempo